Plaza Busch Alto Lima, motociclista disparó contra hombre, provocó su muerte. Un motociclista disparó a un hombre y provocó su muerte. No descartan que se trate de un sicario. El hecho ocurrió hoy en la Plaza Germán Busch de la zona de Alto Lima, a plena luz del día. El hecho se produjo a las 5 de la tarde este lunes, en una de las esquinas de la Plaza Germán Busch de la zona de Alto Lima. A esa hora, el motociclista llegó al lugar, estacionó su moto y fue directamente al encuentro de su víctima. Tal era la osadía del pistolero, que tras su crimen, con su mirada, atemorizó a los testigos. Mas cuando ese actuó, con el rostro descubierto y sin casco de seguridad. Era un disparo, uno, después uno ha venido, le ha mirado, uno va a meter de frente, quería gritarme, trauma y nomás me quedó. Me ha mirado de frente, me iba a disparar a mí, te vio el tóxito. Otro testigo mencionó que el motociclista realizó un disparo a quemarropa contra su víctima, para luego ir a rematarlo en el suelo con otro disparo, que le alcanzó a la altura del cuello. Posteriormente, este se dio a la fuga. Dos balas, uno se escuchó y ha vuelto, otra vuelta lo ha rematado de la motociclista hacia arriba. Estaba con lentes, chamadas de ploma y pantalón jean. Los testigos policiales, una vez recolectaron las vainas de los proyectiles, realizaron la requisa de los bolsillos de la víctima, en búsqueda de algún documento que le identifique. Precisamente encontraron un carnet de identidad en su billetera. Se trata de un minero de Oruro, de 35 años, de nombre Félix Juaniquina Salinas.